Último Así es compañeros, en estudio nos trasladamos al municipio de San Francisco de Ojoa y San Antonio de Cortés, exactamente en el puente de Amapa. Vean ustedes, vean ustedes, esto sí que es un verdadero peligro, ha colapsado, colapsado el puente de Amapa, esta pequeña quebrada, conocida como la quebrada de Amapa, que nace entre Santa Bárbara y San Antonio de Cortés, ha arrastrado enormes cantidades de árboles, bueno dicen que han pasado animales aquí, y esto pues ha hecho que este puente ya haya colapsado. A punto de llevárselo completamente, si sigue una crecida, vamos a movernos por acá, vean ustedes, qué impresionante, rajado el puente, parece un sube y baja, a punto, a punto de caerse el puente de Amapa, amigo, preocupado y alarmado. Preocupado, lo que es el alarmarte de aquí, el puente de Amapa, le damos gracias a HCH por enviarlo a los reporteros aquí a Río Lindo, al municipio de San Francisco de Ojoa y al iniciado Mandonado. Esto es preocupante a la martes, le comunicamos a todo el municipio de San Francisco de Ojoa y aledaño, que no se mojan de sus vehículos porque no hay pasada, el puente está temblando, si ha caído el puente, hemos visto que hace una hora han pasado vacas, han pasado animales, ovejos, han pasado cerdos. Esos son de los ganaderos que viven ahí arriba, aledaños a esta quebrada. Correcto, de las haciendas de arriba, San Antonio, aledaños, vienen todos estos animales, vienen flotando lo que es todo para abajo, todo el puente, gallinas, perros, todo viene flotando. Le comunicamos también a todos los vecinos aledaños que no se muevan de sus casas, que estén encerrados por su bioseguridad, no pasar en el puente porque se ha destrozado e incluso el puente está temblando todavía. Bueno, podemos sentir, podemos sentir que está temblando el puente en estos momentos, ¿cuál es su nombre? Wilmer Rolando Solaya Paz. Gracias Wilmer, vean, vean ustedes, ¿cómo se siente la vibración aquí en el puente? Comienza a rajarse aquí, comienza a rajarse, vean ustedes, se está rajando más el puente peligroso, Karen. Vamos a hacerlo un poquito para atrás, vamos a retroceder, se comienza a rajar el puente. Bueno, sabemos que ustedes, la policía, pero aquí, amigo, ustedes están asegurándose que no pase nadie, porque usted sabe que la gente es testaruda. Vimos que ustedes estaban tratando a la gente de que no pase, que no pase y sigue pasando. Un saludo para todos, San Francisco de Yohoa, y le pedimos ahí a las personas que están aledañas, vecinos de San Antonio, Río Lindo, Peña Blanca, que por favor puedan circular por otro lugar, ya que no se están permitiendo pasar personas por la estructura del puente, que está en completamente mal estado, incluso ha estado traqueando hace poco, hace unos minutos, y se va rajando más de lo que estaba. Bueno, vimos ahorita, vimos ahorita que estaba ahí y empezó a rajarse más el puente. Un mensaje a la población, porque no hay pasada ahorita en la recta de Yohoa, y tampoco hay pasada en Potreríos, a la altura de la comunidad de Higuerito Central. Solo queda habilitado por la parte de la carretera de Borbotón, así que la calle que va hacia salir aquí a Caracol está inhabilitada por motivo de la percance que sufrió el puente, como pudimos ver anteriormente ahí. Pero no hay pasada, si viene usted para San Pedro, o viene para el Cono Sur, o donde quiera, por ningún lado hay pasada. Eso ya dependería de las noticias de parte de usted y de las autoridades que tienen un comunicado de cuándo irán a suspender el paso, lo que es Potreríos y Villanueva, por favor. Bueno, gracias, mira, aquí la policía. Nos quedamos con estas imágenes, compañeros, el puente de Amapa. No hay paso, no arriegue su vida, quédese en casa, porque se espera una crecida más, aquí en este lugar entre San Francisco y San Antonio de Cortés. Con Karen Sierra, retornamos a Tegucigalpa. Gracias, compañero Pablo Chavarría, por esa información. Llamamos a toda la ciudadanía.